Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper genial ahí donde me estáis viendo, escuchando, en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy vamos a hablar del tráfico gratuito con Instagram y este es un software especial que tengo en exclusiva para la lista privada. ¿Qué significa esto? Que todos los que están en mi lista privada van a tener acceso gratuito a esto que os voy a mostrar en este momento. Si no estás en mi lista privada, puedes apuntarte cuando quieras. Te voy a dejar aquí el enlace en la descripción y aquí va a aparecer en esta parte la descripción al acceso a la lista privada. Este pago es un grupo de herramientas que son de pago, pero yo cojo siempre los derechos de desarrollador o los derechos de marca privada o de marca blanca para que mi lista privada los tenga sin pagar nada de nada. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar el tráfico gratuito con Instagram con este par de extensiones que te voy a mostrar el día de hoy. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a empezar a ver qué es esto del tráfico gratuito con Instagram. Con esta extensión que te voy a mostrar. Hace unos días, en los sitios de marketing que solemos frecuentar nosotros los marketers, un marketer súper conocido que se llama Jono Armstrong sacó un par de extensiones para aumentar los seguidores en Instagram. Te voy a enseñar la página de ventas. Es esta, se llama JavaScript Commission Bot. No es un bot. Le puso Commission Bot porque es un robot automático, pero no es un bot como los que solemos conocer en Chatbot, por ejemplo. No, es otra cosa. Son extensiones. Tráfico ilimitado gratuito desde dos redes sociales. Una es Instagram y la otra es Twitter. Ahora te mostraré lo que hacen. Simplemente quiero que veas la carta de presentación. No pone los precios a menos que tú le des Get Instant Access Right Now. Y si no, pues no vas a ver los precios. Aquí te pone si piensas que hacer dinero online es fácil o difícil. Estás en lo correcto. Este es parafraseando un dicho muy conocido de Ford. Bueno, estamos ahí. Esa es la gente que lo está respaldando. ¿Ves? Como ya sabes que las cartas de ventas habitualmente de determinados marketers son muy explosivas. Bonitas, pero muy explosivas. Bueno, este es el JavaScript Commission Bot. Te pone que es muy fácil sin hacer videos, sin hacer seguimientos sociales, sin aprender software, sin hacer email list, en fin, un montón de cosas. No es del todo cierto porque sí tienes que hacer cosas, pero bueno, es verdad que esta extensión, porque es una extensión, te ayuda a hacer cosas. Es de tráfico sin pagar Ads, ilimitado, muy tarjetizado, lo cual es verdad, automático, self-scaling, que tú lo puedes aumentar tanto como quieras, JavaScript, bla 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 bla, muy bien, muy bien, muy bien. Insisto, no te va a poner el precio y está más o menos, cuando yo lo compré estaban 80 dólares, ahora no sé en cuánto dónde, pero bueno, da igual. Mi lista lo va a tener absolutamente gratis. ¿Qué es esto? Pues son dos extensiones, una para Twitter y otra para Instagram. ¿Qué hacen? Únicamente siguen a la gente sin que tú tengas que hacer nada. Las tienes que instalar en tu Google, en tu Google Extensions, no funciona en otro navegador, tiene que ser Google Extensions. Te voy a decir cuáles son. Es esta, que es JavaScript Commission Bot Instagram. Es esta. Y la otra es para Twitter, JavaScript Commission Bot Twitter. Aquí las tendrás, tú las puedes descargar cuando tú quieras y se instalan. ¿Qué hace cuando la tengas instalada? Muy sencillo. Mira, la voy a poner un poco más arriba. Cuando la tienes instalada, que es esta, esta es la extensión, la tienes que instalar en modo desarrollador. Él te da todas las instrucciones, no hay ningún problema. Es muy, muy sencillito. Y lo que hace es que tú te vas a tu cuenta de Instagram. Esta es una cuenta de Instagram que yo tengo y esta es una persona a la que yo sigo. Es motivación, negocios, lujo, etc. Y lo que hace en la extensión es que tú sigues a la gente en automático. Es muy sencillo. Una vez que la tienes instalada, como te lo he mostrado, simplemente le das clic aquí y te aparece esto. Te pone el modo, que son los seguidores, no hace nada más. Cuando fue la última persona que seguiste. El log, start, stop. Muy fácil, es súper fácil. Mínimo 60 personas, máximo 120, porque ya sabes que si no Instagram te penaliza. No modifiques esto, déjalo así. 10 minutos de espera entre uno y otro. Máximo seguidores 20 por cada bunch, por cada seguidores. Y un máximo de 50 seguidores. Tú puedes hacer tu whitelist o un auto whitelist. Muy fácil. ¿Qué tienes que tener cuidado? Si tú lo tienes en español, no te va a dejar. Si en lugar de decir, vamos a poner aquí followers. Si en lugar de decir followers, dice seguidores, no va a funcionar. Tiene que decir followers, ya ves. Y una vez que lo tengas así, tienes que ponerte en la página de followers para que funcione. Le voy a dar clic aquí. Y simplemente le doy clic en start. Y voy a empezar a, ves, está auto-scrolleando. Y aquí te dice lo que está haciendo. Ahí está, mira. Espera ahora 100 segundos. Auto-scrolling. Llamando. 24 cuentas. Llamadas. Otra vez auto-scrolling. Lo está haciendo. Cuando acabe de hacer un auto-scrolling que llegue al máximo de 120 minutos, va a empezar a seguir. ¿Ves? Aquí ahora dice 2. Lo has visto en directo. Decía 1. Ahora dice 2. Ha seguido a esta persona de esta cuenta. Y si yo lo dejo más tiempo, pues va a seguir a más. 3, 4. Va a ir lento, porque tiene que ir lento. Tú puedes hacer mientras otras cosas, lo que tú quieras, por ejemplo. Incluso lo puedes cerrar. ¿Ves? Ahí está. Lo he cerrado, pero no lo he parado. Va a seguir su proceso siguiendo cuentas sin que yo haga nada. Yo puedo hacer otras cosas y se acabó. ¿Para qué te sirve? Hombre, si tú tienes una buena cuenta en Instagram, tú puedes poner en tu enlace, en el bio, en la bio, diferentes productos y puedes empezar a generar ingresos. Voy a volver a ponerlo. ¿Ves? Ahí está. Llegué con 2. Cuando yo le dé a parar, pues va a parar. Ahora mismo solo ha seguido a este porque me va a esperar 84 segundos, que es lo que yo tengo aquí programado. Te sugiero que tú lo hagas igual también, porque si no, Instagram se enfada y nos cancela la cuenta. ¿Vale? Le voy a dar Stop. Stop. Y ya está. Eso es todo. Y tú puedes aprovechar cuando aumenten tus cuentas y poner aquí en el bio algo interesante. Cosas que sean para tu propio beneficio, claro. Eso ya no te lo tengo que decir. Es muy sencillo hacerlo. Y eso es lo que hace básicamente estas extensiones. ¿Vale? Tú, si estás en mi lista privada, no tienes que comprarlas. Las vas a tener gratis. Tiene su zona de miembros. ¿Ves? Este es el otro uno porque yo compré, ya sabes que yo compro los otros, porque si no, porque si no, no puedo darla a mi lista. Entonces, ahí está. Tienen los bonuses. Tiene este bonus y este otro bonus. Tienen los dos bonus. Mi lista privada va a tener este bonus, que es un link shortener. El link shortener que nos da Jono es un shortener. Billy vulgar. No hace nada más. Es este. ¿Ves? Pues acortador. Este acortador simplemente viene aquí del total links, tal. Create. Test 5. Create. Y ahí está. Este es el proyecto. Y tú simplemente vas a darle Project Links. Create. Y le ponemos los enlaces. Puede ser Biolink o link Billy vulgar. Si le das Biolink, te pondrá una cosa. Y si le das link, te pondrá otra. Le vamos a poner el nuevo video. Y vamos a poner ahí, por ejemplo, Earn Money. Por ejemplo. Y creamos el Biolink. Y es esto. Es muy sencillito. Tú le pones ahí una imagen, un título, una descripción. Y simplemente copias este enlace que te va a dar él aquí para que lo pongas en tu video de Instagram y se acabó. Es muy sencillito. ¿Qué tiene de bonito? Diferente a otros. Que puedes poner las analíticas. Puedes poner parámetros UTM. Lo cual es bastante interesante para ver quién te sigue y si te funciona o no. Ver si te ocurre Analytics y el pixel de Facebook. Y así puedes empezar a crear tus propias audiencias. Lo mismo con los parámetros. El medio y el origen. Y se acabó. Puedes poner tus vínculos sociales aquí. Tu teléfono, tu email. En fin. Está bastante completo y me gusta por eso. Pero hay muchos de este tipo. Pero bueno, si no lo da gratis en la compra de su producto, pues genial. Es el Loto 1. Mi lista privada va a tener acceso al Loto 1 también sin ningún problema. Así que ya lo sabéis. De esto se trata el producto que se llama JavaScript Commission Bot. Para mi lista privada completamente gratis. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Este era un video muy, muy cortito para mostraros cómo puedes conseguir tráfico gratuito con Instagram con esta extensión. Ah, no os lo había comentado. También funciona para Twitter. Lo mismo. Tenéis que ponerlo en inglés porque si no, no funciona. Bueno, lo dejo hasta aquí, Marketers. Y si no estás en mi lista privada te invito a que te suscribas porque vas a tener un montón de herramientas. Solo herramientas. No hay coach, no hay asesorías, no hay videos especiales. Son simplemente herramientas para que tú te ahorres un buen dinero testeando herramientas. No las compres para testearlas. Suscríbete a la lista y las podrás testear si te sirven. Hombre, ya la tienes. Y si no, pues nada, dinero que te has ahorrado. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Te envío un súper saludo. Espero que estéis muy bien. Y nos vemos en el siguiente video con más herramientas de marketing para que aumentes tus ingresos online y tengas un mejor futuro para ti y tu familia. Se despide Betty Romerito. Ya sabes que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.